¿Qué fue lo que te llevó a emprender? ¿Por qué dices que ya me fui a Cali, ya puedo trabajar con la izquierda, pero aún no eres emprendedor? Cuando estaba en Cali, después de 10 años, entré a trabajar a Cali y ya duré 5 años trabajando. El último año decidí pedirle apoyo al señor Cali, que fue el que me apoyó con su fundación para poner una prótesis en este dedo. Y después de esa operación, yo duré incapacitado mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo, seguramente dos años incapacitado. Porque esa fue la novena operación y los que me hicieron otra. De hecho, todavía necesito dos más que pudieran. Estoy parado con eso. Pero de ahí dije, ay, necesito hacer algo, no puedo estar viviendo de esto. Ahorita no puedo estar instalando, necesito cuidarme la mano, no puedo estar instalando alfombras, nada, ni restaurar muebles. Entonces, ¿y qué hago, qué hago? Mi madrecita, desde muy chiquitos, ella vendía por catálogo. Entonces, mi hermana, la menor, también la agarró el costo y vendía por catálogo. Y yo dije, ¿nos vas? Venga. De la marca, claro, sí, puede ser. Este, me la empezaron a regar mis amigos de Kalish porque les iba yo a visitarlos, a venderles por catálogo. Me decían, ahí viene la vieja de amor. Me la regaron un chorro, la vieja de amor, le decían. Y yo, no hay pedo, carajo, es terrible. Con $600 pesos, empecé a darme cuenta, güey, soy bueno que no tengo dinero. A los seis meses, ya tenía $12,000 pesos. Porque no tocaba, ya nomás reinvertía, 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 reinvertía. Y dije, esto me gusta, pero me gusta más tener gente trabajando para mí. Voy a reclutar vendedoras y digo, soy bueno vendiendo. Sé que me gusta enseñar. Y recluté 10 vendedoras aquí en Chihuahua. Y dije, ay, qué burrido, nomás 10. Nah. Claro, güey, voy, empecé a convocar. Y dije, ¿y si voy para Delicias? Y me fui para Delicias, allá junté otras 10, 15. Y luego le digo a mi esposa, con la que estaba casada en ese tono, y le digo, ¿y si voy para Cuauhtémoc? No, Cuauhtémoc no nos conviene. Y yo, ¿cómo no? Me aferré y fue mi puntazo. Cuando ya estaba en Cuauhtémoc, yo traía 115 vendedoras en todo el estado. Me hice el quinto distribuidor en todo el estado, o sea, con pedidos grandísimos. Gracias a eso cambié de vehículo, gracias a que cambié de vehículo, todavía compré otro vehículo y hay ocasiones que me tenía que ir a endoscar. Ya después de tanto estar digitalmente, les dije, ya tengo que poner el negocio.